Esta imagen pudo nunca haber existido. Habría sido el resultado que han tenido innumerables secuestros en el mundo. Pero a Rudy Basualdo lo liberaron. Está vivo y un día contará su historia. No solía ir a su empresa, pero ese día fue. Y ellos planificaron un asalto. Entraron a esta metalúrgica en la Gonzalina en Rancagua. Se llevaron distintas especies, máquinas y aire. Pero el GPS de su celular estaba activo. Los encontraron en San Fernando. Dos venezolanos, un colombiano. Iban armados, pero del empresario nada. Pidieron por él 80 millones de pesos. Al trabajo policial ya en curso, se sumó un grupo de investigación e inteligencia especializado en secuestros. Permitió dar con un cuarto hombre que declaró como sujeto de interés. No hay detalle de qué información dieron, pero este viernes de madrugada hubo una negociación. Entre delincuentes y la esposa del empresario. Y a Rudy lo liberaron. Quiero descartar en ningún caso que el gobierno ni el Estado ha pagado rescate de ningún tipo. Lo dejaron en Cunaco, un sector rural entre Nancagua y Santa Cruz. Mientras constataba lesiones en el hospital, la investigación siguió. Un dron aquí como de las 3 de la tarde hasta que se escureció. Rondando aquí todo este sector. Nosotros pensábamos que son los guindaleros que están cuidando la cereza. Pero cuando hoy día en la mañana despertamos y fui a dejar los niños al colegio, y ahí me di cuenta que estaba la escoba. En esta casa, Carabineros subió a un carro policial a al menos dos personas, sujetos de interés. En otro domicilio cercano se llevaron a otros dos hombres para tomarles declaración. Yo no sé qué habrá hecho esta gente, no sé. Son familias del extranjero, venezolanos, bolivianos. ¿Y hace cuánto que estarían viviendo en esa casa? Ahí hacen más de un año. La Fiscalía va a seguir trabajando en la investigación de estos hechos. El trabajo de la Fiscalía y las policías no ha terminado. Hasta que se dé con el paradero y se pueda presentar ante la justicia y luego obtener condena en contra de los autores de este delito. Si ellos están organizados, nosotros vamos a estar más organizados. Esto abarca dos etapas. Una que es inmediata, que es flagrante, en la cual el personal territorial, el personal de orden y seguridad, posibilitó también estas detenciones. Y por otra parte, todo lo que es este proceso investigativo que debo destacar. Los tres hombres detenidos el miércoles quedaron en prisión preventiva por secuestro extorsivo, robo con intimidación, porte ilegal de armas y municiones y por transitar en un vehículo con patente adulterada. Hay un plazo judicial legal de cinco días para poder apelar de aquello. Estamos evaluando la posibilidad de apelación y efectivamente consideramos que hay antecedentes más que razonables, sobre todo vinculados con las posibilidades punitivas que hay respecto a los ilícitos que se le imputan, para que efectivamente ellos puedan estar en libertad con otra medida cautelar. Uno de los sujetos de interés luego quedó detenido por porte ilegal de armas, pero no por su participación en el secuestro. A lo largo del día hubo otros ocho sujetos de interés prestando declaración. Entre ellos hay dos ex trabajadores de la empresa. Uno todavía cumplía funciones en la metalúrgica y el otro había dejado de trabajar hace dos semanas. Todos podrían manejar información clave. El trabajo investigativo posterior ha permitido en un tiempo bastante récord la detención y formalización de una parte de la banda, que sin duda nos va a permitir desarrollar diligencias posteriores. Estamos con frente a una nueva fenomenología. Esto es criminalidad organizada. No podemos exponer a la familia, no podemos exponer cómo se realiza la negociación, no podemos exponer esas cosas que me están preguntando. Entiendo que su obligación es requerir los detalles de la información, pero nosotros no podemos entregarla responsablemente. La investigación sigue. Por ahora Rudy se recupera junto a su familia de las lesiones que sufrió mientras estuvo cautivo. ¿Quiénes recibieron la plata? ¿Dónde están? Aún no se sabe. Siguen libres y en total impunidad.